mi gente de parties estar trucos miente como siempre guapo dios me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente como ustedes están viendo el título de este vídeo party se está haciendo algo aquí que si lo estás haciendo te puede dejar sin nada 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 de oro y gente así que yo vengo a traerles esta información porque soy un youtuber que me gusta el bien para todos mis suscriptores y ustedes saben que todo toda la información mi gente me llega a mí siempre porque soy como un centro de atención de esto ustedes me entienden y yo soy quien lo da a declararlo o lo saca a la luz mi gente miren este evento que está aquí este evento que está aquí mi gente lo va a dejar a todos ustedes sin nada de oro mi gente esto es un robo a escondidas como dice el dicho vienen para caminen para cargar donde dice jugar donde dice que abajo obten fútbol cuando ganes juegos públicos oigan bien no es ahí no es que quiero llegar bien le vamos a jugar aquí para tú completar por ejemplo esta barra que mi gente tú tienes que tirar y que supuestamente el señor que está aquí perdón aquí no atrape el fútbol o la pelota pero tú tienes un tiro cada vez que tú ganes un juego público yo por ejemplo que tengo muchos millones o muchos billones no voy a ir a jugar aquí por ganar ese evento una partida de 500 normal yo lo que voy a hacer es que voy a ir a jugar una partida de 5 millones pero ahí es no es donde yo quiero llegar si no es que todo el mundo ya todo lo que se está pasando mi gente es que se está haciendo muy difícil ganar partidas de 5 millones yo que soy una persona que gano mucho yo jugué alrededor de cuatro partidas solamente pude ganar dos yo que de 4 gano 3 de 5 gano 4 y etcétera etcétera pero no es solamente lo que yo hago sino por lo que yo he escuchado mientras me han dicho otros colegas y es desde que salió ese evento mi gente se les hace muy difícil ganar una partida de 51 y cualquiera de los millones mi gente porque aquí ahí es donde te ponen el gancho miren algo de lógica te dicen información aquí vamos a darle donde dice información acá a este lado información vamos a ver marca tantos goles como puedas para ganar premios oiga aquí marca tantos dos goles como puedas para ganar premios si tú está enfocado en en tirar los goles mira aquí obten fútbol ganando juegos públicos y a través de cofres o sea tienen que ganar juegos públicos que los juegos públicos son estos estos y estos a que no son aquí jugar con amigos todos los juegos públicos pero vamos a seguir leyendo por aquí miren para acá dice obten fútbol ganando juegos públicos y a través de cofres normal pero para ganar y tirar un tiro es lo grande no será tan fácil oigan bien no será tan fácil el portero intentará salvar el balón mi gente oigan oigan aquí donde yo les voy a decir que esto es algo imposible tú quieres por ejemplo que le di entendido normal le he escuchado varios de mis amigos mi gente que dicen que tú tienes por ejemplo que buscar la vuelta o la manera de tu tirar donde él no lo atrape si tiraste ya perdiste es un solo tiro por cada juego que gana es un solo tiro por cada juego y ya he escuchado varias personas mi gente que han entrado 49 aunque es muy difícil ganar 49 partidas porque es un solo tiro y la última él siempre la atrapa mi gente eso es un tigeraje eso es un robo a la clara sea que nunca lo vas a completar y si lo completa vas a ganar ok vas a ganar el evento pero todas las partidas que vas a perder aquí no va a ganar más que la que vas a perder me doy a entender o sea que como quiera es una cosa tumba la otra puede ser que tú completes el evento pero party se está simulado está preparado para este evento tú en vez de ganar muchas partidas tú te vas a olvidar de la partida que ganes olvides porque tú quieres completar el evento lo que vas a hacer vas ok vas a completar vas a completar fútbol de casino pero te vas a olvidar de los millones que este party te hará perder normal porque el que tiene muchos millones no juega partidas de poco no juega partidas de poco porque lo emocionante del juego está en ganar muchos millones y esto es una advertencia mi gente que todo esto me llega a mí no es porque yo lo digo sino porque todos ustedes deben saberlo y esa es una realidad todas las informaciones me llegan a mí y yo soy quien las hago pública porque yo siempre trato de analizar el juego y llevárselo a todos ustedes porque para ayudar un buen contenido tengo que hablar algo con coherencia y esa es una realidad así es que mi gente los juegos públicos mientras este evento esté aquí que le queda un día yo hoy no jugaré voy a jugar después que pase este evento porque lo digo yo lo dicen todos mis colegas que después que este evento salió se ha hecho muy difícil ganar partidas de 5 millones así que mi gente seguimos activo espero que les haya gustado el vídeo en el día de hoy que yo me lo bendiga siempre y estamos activos familia ya somos 42 mil suscriptores gracias 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 lo amo todos ustedes con la fragancia tengo aquí improvisando para ustedes comenzó el lunes y termino hasta el jueves hay mucha gente que me pide que juegue pero como un avión otros quieren que despegue pero estamos activos esto es parte está el truco la gente sabe que auto ustedes yo lo busco cuando veo la pampara ya sabe que me asusto pero me dicen que por ahí viene el truco partes estar estar partidos estamos aquí la gente mía que me apoyan de mi país un beso para todos ustedes ustedes saben se le quiere se le quiere